Ok, hola, en este video quiero mostrar algunas técnicas para pintar. Durante muchos años he tratado con la pintura, en este caso es una casa de unos 4.500, 5.000 pies cuadrados y en estos tipos de trabajos uno requiere buena velocidad y buena consistencia para que no haya problemas de devolverse entre cuartos y cuartos y habitaciones y todo esto. Entonces, les voy a explicar algunas técnicas que yo utilizo para pintar, que me han servido y espero que les sirva. Primero que todo, utilicen una pintura que sea de buena calidad. ¿Lo digo por qué? Porque si un galón de pintura cuesta 5 o 6 dólares más por tener una mejor calidad, te estás borrando una cantidad grandísima de dinero a la larga, por la cantidad de trabajo, por el tiempo y por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pasa que si la calidad de la pintura es muy baja, hay que pintar más de una vez. O más de dos veces, dependiendo de qué tan grueso o qué tipo de color tengas en las paredes. Entonces, en este caso, ya pintamos todos los bordes de este cuarto. Los bordes, lo estoy explicando en otro video, como lo pueden hacer, les recomiendo que lo miren. Bueno, si lo venden en español o en inglés, pues por lo menos van a ver que lo que estoy haciendo es muy sencillo. Y al tener estos bordes ya hechos, primero, puedes cubrir las líneas que dejan las brochas. Y hay una mejor consistencia en la pintura que estás poniendo en las paredes. Entonces, primero que todo, en una superficie, muchas personas lo que hacen es que comiencen a pintar con un poquito de pintura. Vuelven al recipiente y otro poco de pintura. Al recipiente, otro poco y así hasta que llegan al final. Pero se encuentran demasiadas partes que están muy claras y otras más espesas. Entonces, para educar esto, lo que yo hago es que cuidadosamente pongo una capa generosa de pintura, sin importar la dirección al comienzo, les voy a mostrar cómo es. Y después comienzo a distribuirla en toda la superficie. Pues primero que todo, cargamos el aplicador con una cantidad generosa de pintura, aplicándola muy suavemente y siempre comenzando hacia arriba. Verticalmente, bueno, horizontalmente, paro hacia arriba. Aquí está otro poco, cuidadosamente, y hacia arriba. Porque si lo apletas hacia abajo, pues va a gotear en el suelo y no queremos eso. Aunque por eso tenemos los cuerpos, pero es bueno evitar todos estos pequeños inconvenientes. Entonces, va a ir hacia arriba, siempre. No importa. Ten mucho cuidado que la pared o la pintura no se briegue, no seamos exagerados apretando la pintura. Voy a poner otro poco y voy a hacer la demostración. Aquí hay otro poco. ¿Ya? Y entonces, cuando ya hay pintura acá, comenzamos a distribuirla uniformemente en la pared sin preocuparnos en este momento por la cantidad de pintura que hay en la superficie. Obviamente queremos más que menos. Y eso es lo que hicimos al aplicar una buena cantidad de esta manera. Ahora, si notan, estamos moviéndonos de un lado al otro de la pared, desde la parte más inferior hasta la parte más superior, y con un grosor constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como ya nos evitamos el problema de estar volviendo al recipiente, entonces ya podemos aplicar a la pared una buena cantidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al borde, siempre hay que tener mucho cuidado, porque si le hacemos demasiada presión en los bordes, van a quedar unas venas de pintura que las queremos disolver. ¿Cómo lo disolvemos? Suavemente. Suavemente vamos disolviendo esto. Y ahora aquí está bueno. Comenzamos a regresarnos hasta el punto de partida. En este caso, estamos aplicando menos presión. Lo estamos haciendo de una forma uniforme, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Entonces, sabemos que estamos cubriéndolo adecuadamente. Y así nos vamos, suavemente. Esta pintura tiene varias características. La primera, no me importa en este momento el nombre de la compañía, pero la primera es que tiene una buena contextura. La segunda es que tiene un adictivo que le ayuda a la pintura a impregnar más la pared. Por esta manera le dicen que tiene un imprimante. Entonces, me parece una pintura muy favorable. He intentado varias compañías y ellas tienen unas buenas características. Entonces, dan muy buenos resultados y el costo no es muy grande. Entonces, si ustedes notan y acerquense un momento. La superficie tiene una formalidad desde cuando comenzamos hasta el final, sin pequeñas ventas en el medio. Y esto es muy importante cuando uno lo está pintando, porque cuando uno termina de pintar esta capa, sabe que casi ya está terminado el proyecto. O por lo menos la superficie que estamos pintando. Entonces, les recomiendo que tomen esto. Veanlo una u otra vez, si es necesario. Vean otros videos que tengo para enseñar diferentes tipos de proyectos. Y espero que les haya servido para su proyecto ahora en adelante. Muchas gracias. Que estén bien.